Identificación y aplicación de apps educativas. App móvil educativa inmersiva. Experiencias inmersivas. Si bien la tecnología ha traído grandes avances a la humanidad, también ha reforzado los recursos con los que podemos distraernos, haciéndolos más atractivos y difíciles de dejar. Distraer a una persona es sencillo. Mantenerla involucrada en una sesión de aprendizaje es un reto mayúscula en estos días. El aprendizaje inmersivo es una técnica que utiliza un entorno artificial de enseñanza, que no solamente elimina las distracciones que rodean los participantes, sino también la monotonía que existe en métodos más tradicionales, proporcionándoles visualizaciones estimulantes de los temas que se buscan desarrollar durante el entrenamiento. El aprendizaje inmersivo permite a los participantes tener el control, conectándolos con experiencias reales en un ambiente seguro, motivándolos a completar su capacitación satisfactoriamente. Beneficios. Utiliza de manera crucial la tecnología tal como la realidad virtual, la realidad aumentada, los dispositivos móviles, entre otros. Fomenta la creatividad y rompe la barrera de la realidad, dando como resultado aprendizajes significativos y desarrollo de competencias. Permite la interacción en tiempo real. Siempre implemente la gamificación en el aprendizaje. Enriquece las reuniones de trabajo al contar con herramientas tecnológicas, dando al estudiante la oportunidad de crear nuevas propuestas más allá de las que se hacen en papel. Promueve el aprendizaje entre los estudiantes a través de los avatares y demás recursos dentro del mundo virtual. El aprendizaje se da al permitir que se llegue a una realización personal. App móvil basada en realidad virtual. Esta tecnología utiliza simulaciones digitales para recrear escenarios reales, utilizando un caso dentro del cual las personas se sumergen en un mundo virtual y pueden viajar a lugares que físicamente son inaccesibles. De forma pausada pero con paso firme, la realidad virtual va consolidándose entre los profesionales de la educación como una estrategia que puede transformar la forma en la que enseñamos y aprendemos. La realidad virtual es la representación de escenas o imágenes de objetos producidos por un sistema informático que da la sensación de su existencia real según la definición de esta tecnología. Esta tecnología que ya ha comenzado a emplearse con éxito en el entorno educativo permite mediante aplicaciones, por ejemplo, bucear por el mar para hablar de biología marina, visitar la antigua Roma para conocer en primera persona sus costumbres y monumentos, convertirse en un astronauta para recorrer el sistema solar. Sus posibilidades son muy amplias, al igual que sus beneficios. Gracias a ella aumenta la motivación, se incrementa la curiosidad y potencia el aprendizaje de los estudiantes e incluso fomenta la empatía. La realidad virtual se basa pues en proporcionar al usuario experiencias vivenciales, emocionales e inmersivas y es precisamente el carácter emocional el que aporta un valor incalculable como estrategia educativa. Las últimas investigaciones en neurociencia sitúan a la emoción como una de las claves principales para que se produzca el aprendizaje y la realidad virtual tiene todo el potencial para poder trabajar con las emociones de los estudiantes y también de los maestros. Entonces, debe quedar claro que la realidad virtual busca la inmersión de engañar, de generar sensaciones no reales, de trasladar la realidad pero en un espacio virtual. El 85% de los maestros está convencido de que la realidad virtual va a ayudar a mejorar los resultados académicos. Apps educativas basadas en realidad virtual. Actualmente encontramos ya varias aplicaciones disponibles en las principales tiendas de descarga. Ejemplo de ello es vienen a ser aplicaciones como Human Anatomy o Anatomy UVR que es una aplicación 3D inmersiva que nos enseña anatomía humana para procedimientos mínimamente invasivos. Navega de manera inmersiva en el interior del cuerpo humano para aprender a identificar gracias a la realidad virtual y pues obviamente que convierte a nuestro smartphone o tableta en una especie de endoscopio virtual. MEL VR Science Simulations es una serie de simulaciones científicas, lecciones y laboratorios que cubren disciplinas como la química y la física diseñada para adaptarse perfectamente al plan de estudios, tanto de los colegios, las universidades. La realidad virtual convierte el estudio en una experiencia interactiva y inmersiva lo que hace que el aprendizaje sea entretenido. Full Dive es una plataforma de navegación de realidad virtual. Full Dive nos permite explorar y ver una nueva generación de los medios de comunicación tales como ver 3D o en fotografías de 360 grados y videos compatibles con estos tipos de contenidos de YouTube. También sirve para navegar por Internet en un ángulo completamente nuevo como nunca antes quizás lo hayamos visto. Otras apps basadas en realidad virtual es VRMAT, que está enfocada a trabajar las materias relacionadas con la geometría mediante figuras de 3D. Nos explica las características de cada una de ellas y cómo se logran medir sus ángulos, superficies o bases, así como sus diferentes formas. Una de sus principales funciones es crear un código para cada clase, por lo que todos los estudiantes podrán conectarse a la vez y visualizar el mismo cono, el mismo cilindro, por ejemplo. InMind VR2 es un juego de arcade y estrategia sobre neurociencia. Acá el estudiante se pone en la piel de un adolescente que reduciendo su tamaño viajará al interior de un cerebro, donde podrá investigar libremente. Ahí estudiará la manera en que le afecta cada emoción y le servirá para comprender cómo funciona la mente y los sentimientos. Otra aplicación es VR Ocean Aquarium 3D. Cuando el estudiante abra esta app de realidad virtual, se convierte en un buceador en el océano. De este modo podrá convivir con los animales marinos y plantas que viven bajo el agua. Cuando un animal se acerca, la imagen se ralentiza para poder observarlo más fácilmente. Cada especie de animales se complementa con información de interés. También contamos con aplicaciones como YouTube VR, donde podemos disfrutar de todos los canales, videos y creadores de YouTube en realidad virtual. Con la aplicación YouTube VR, todos los videos de la plataforma se convierten en contenido de realidad virtual, como si YouTube fuera un mundo 3D que nos permite explorar desde dentro. La aplicación está disponible y contiene una gran cantidad de videos para poder utilizarlo e incorporar en nuestras sesiones de aprendizaje. VRTube es una aplicación de videos de realidad virtual que ofrece entretenimiento de alta calidad en realidad virtual para disfrutar. Podemos usar múltiples lentes o auriculares de realidad virtual para una verdadera experiencia de entretenimiento. Quizás algunos prefieran utilizar las gafas de cartón, pero pueden funcionar con gafas de gama baja. Algunas personas prefieren incluso dispositivos como Oculus, incluso podemos ver videos de realidad virtual sin gafas con esta aplicación. Eso es importante, no necesariamente tenemos que tener gafas. Obviamente que mejora la experiencia, pero no es condicionante a la aplicación. Tenemos también sites en VR, visitas virtuales a puntos de referencia. Por ejemplo, podemos visitar Turquía, Egipto, Árabe Saudita, Siria, Kuwait, Yemen, Marruecos, Macedonia, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Grecia y el espacio. Nos da la posibilidad de examinar las maravillas de la arquitectura islámica. Podemos visitar mezquitas, tumbas, palacios de sultanes, museos, baños, castillos, torres, casas antiguas, plazas, parques, sitios religiosos, ciudades antiguas, espacios y otros lugares con más de mil imágenes panorámicas en 360 grados de alta calidad. Podemos subirnos a la Torre Eiffel, entrar a las pirámides de Egipto o incluso visitar Marte. Nos va a dar la sensación de que estamos ahí. Una bonita aplicación para conocer distintos lugares. App móvil basada en realidad aumentada. Aquí es cuando ya buscamos traer a la realidad elementos virtuales. La realidad aumentada nos permite añadir capas de información visual sobre el mundo real que nos rodea. Utilizando la tecnología, los dispositivos como pueden ser nuestros propios teléfonos móviles, esto nos ayuda a generar experiencias que aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno y además recibimos esa información en tiempo real. La realidad aumentada añade elementos digitales a la realidad para mejorarla. Mediante la realidad aumentada, el mundo virtual se entremezcla con el mundo real de manera contextualizada y siempre con el objetivo de comprender mejor todo lo que nos rodea. Un doctor puede estar viendo las constantes vitales de un paciente. Mientras le opera, un turista puede alzar su cámara y encontrar puntos de interés de la ciudad que visita apuntando hacia los lugares que requiere visitar o un operario puede realizar labores de mantenimiento en una sala de máquinas obteniendo información de dónde se encuentra cada componente simplemente apuntando con su tablet o celular y sin necesidad de consultar un complicado mapa. Y felizmente existen aplicaciones educativas en las principales tiendas aplicaciones basadas en realidad aumentada que podemos probarlos y podemos usarlos. Una de ellas es AR Measure Kit, que es una app que ayuda a medir objetos reales. Esta app con realidad aumentada es capaz de saber cuánto mide un objeto de tu casa o de cualquier otro lugar que quieras medir. Es como tener ahí una huincha a la mano. Esta aplicación tiene una serie de herramientas como una regla, cálculo de ángulo o herramientas para medir la trayectoria. Disponible para dispositivos AYOS. Complete Anatomy, diseñado para la enseñanza y el aprendizaje remoto. Es una plataforma de anatomía 3D, precisa, avanzada y una de las más utilizadas en el mundo, con tecnología, modelos y contenidos de vanguardia. No solo un atlas, sino una plataforma de aprendizaje de anatomía con herramientas únicas de colaboración y aprendizaje. La aplicación proyecta una imagen del cuerpo humano donde podemos ver huesos, músculos, los órganos y dividirlo por capas. Complete Anatomy es completamente una app interactiva. También tenemos el Walmy, con realidad aumentada. Deja un mensaje en la pared o en cualquier cosa en el lugar real que podrá ver solamente quien tú quieras. Tu muro de realidad aumentada podrá ser visto por tus amigos cuando ellos estén en el lugar físico donde tú lo has creado. Puedes hacer también muros públicos. Así quien quiera que pase por esa ubicación física podrá ver tu Wal de realidad aumentada usando un visor de Walmy. Es decir, no necesitas necesariamente hacer grafitis en las paredes. Puedes crear ese grafiti, puedes diseñar ese grafiti con realidad aumentada. Y las personas que pasen por ese lugar pueden visualizarlo, si así tú lo configuras. También tenemos estas aplicaciones basadas en realidad aumentada, como Colorfy, que aprovecha el poder de la creatividad para aliviar la ansiedad. Ya sea que estés estresado o estés preocupado, o tengas un ataque de pánico, Colorfy te ofrece una manera divertida de distraerte. Cuenta con una función de realidad aumentada para que puedas ver tus imágenes desde una perspectiva del mundo real. Zappar conecta el mundo digital con todo lo que te rodea. Simplemente lo que tienes que hacer es obtener la aplicación. Y Zapp es como abrir una ventana a otra dimensión donde las cosas cotidianas pueden transformarse para desbloquear un video, un juego, o incluso personajes en 3D para jugar justo frente a ti. Starwalk es una herramienta educativa para todos los que quieran aprender astronomía y explorar el espacio exterior con los detalles más finos. Nos brinda un mapa interactivo del cielo. Nos muestra planetas, cometas, asteroides, satélites, naves espaciales, estrellas, constelaciones, planetas enanos, nebulosas en tiempo real. Con esta app puedes realizar observación de estrellas sin telescopio y en cualquier lugar y en cualquier momento. Y bueno, también tenemos las apps educativas con realidad aumentada como el Arlum, que es una empresa española que ha diseñado varias aplicaciones de realidad aumentada para distintas áreas y niveles educativas. Son aplicaciones de gran calidad y con un contenido curricular interactivo y pedagógico. También tenemos el Goose Chase Adventures, donde combina la búsqueda del tesoro probado y verdadera con la tecnología de los teléfonos inteligentes para crear una de las actividades más emocionantes que existen. Más que una aplicación independiente, la plataforma Goose Chase te permite crear y facilitar una búsqueda de tesoro personalizado en minutos. Y bueno, básicamente es bastante fácil. Obviamente el docente tiene que diseñar también la experiencia con esta aplicación. Por ejemplo, como docente, pues podemos iniciar la sesión en la interfaz de administrador de Goose Chase.com y crear el juego. Podemos elegir la lista de misiones de nuestras misiones sugeridas y agregar misiones personalizadas. O sea, podemos crear esas misiones. Reunir a los participantes y hacer que al menos una persona por equipo descargue la aplicación Goose Chase, que está disponible para iPhone o Android. y bueno, generar una actividad lúdica, participativa, grupal, obviamente, y que tiene un fin de aprendizaje. Ejemplo de aplicación, descargue una app basada en realidad aumentada y otra de realidad virtual, de las que hemos enlistado. Verifique la funcionalidad con el concepto de estas tecnologías. Autoevaluación de lo aprendido. Prueba y elige una app basada en realidad aumentada o realidad virtual para incorporar en una sesión de aprendizaje. ¿Cómo esta tecnología puede generar motivación y mayor compromiso en sus estudiantes? Cierre. El aprendizaje inmersivo permite a los participantes tener el control, conectándolos con experiencias reales en un ambiente seguro, motivándolos a completar su capacitación satisfactoriamente. Las tecnologías que facilitan este tipo de aprendizaje se encuentran la realidad virtual y la realidad aumentada. Las apps de realidad virtual utilizan simulaciones digitales para recrear escenarios reales, utilizando un caso, dentro del cual la persona se sumerge en el mundo virtual y puede viajar a lugares que físicamente son inaccesibles. La realidad aumentada añade elementos digitales a la realidad para mejorarla, para enriquecerla. Y hemos compartido algunos ejemplos de apps disponibles actualmente en las tiendas de Android y iOS para ambos tipos de tecnologías.